Capital Europea del Turismo Inteligente 2022 Valencia Buenos días, From Valencia. Estamos más que emocionados por haber sido nombrados Capital Europea del Turismo Inteligente para el 2022 por la Unión Europea. Valencia es un lugar donde la historia se encuentra con la vanguardia. La tercera ciudad más grande de España, el patrimonio mundial de la Unesco convive con una vibrante creatividad multidisciplinar situada entre campos de huerta, playas y parques naturales. Valencia es el destino que satisface los deseos de cualquier viajero. 2,2 millones de visitantes disfrutan de todo esto en primera persona cada año. Bienvenidos a Valencia. Es realmente increíble. Tienes que venir. Nos esforzamos por integrar el turismo en el dinamismo de la ciudad. Contribuye a mejorar la calidad de vida en lugar de reducirla. Valencia es la primera ciudad del mundo en medir y certificar la huella de carbono de su actividad turística, utilizando datos inteligentes para gestionar el posible impacto negativo sobre la vida y espacios públicos, desde el alojamiento irregular hasta la contaminación acústica. La ciudad fomenta el uso de vehículos híbridos y eléctricos en el transporte público y promueve el uso compartido de bicicletas. Somos ejemplo de hospitalidad mediterránea y queremos que todo el mundo se sienta incluido. ¡Bienvenidos a Valencia! ¡Valencia! El Ayuntamiento de Valencia promueve la accesibilidad universal en espacios urbanos, playas, transporte público y espacios culturales. Dispositivos inteligentes como Map Voice ayudan a los visitantes a sacar el máximo partido a su estancia. La Guía Accesible de Valencia cuenta con toda la información que necesitas para moverte por la ciudad. Puede que nuestra ciudad tenga 2.000 años, pero no obstante creemos en un futuro marcado por las nuevas tecnologías. Valencia utiliza la inteligencia de datos para gestionar los recursos turísticos, los servicios públicos y los espacios para ciudadanos. Para la protección del patrimonio y del clima, mayor inclusividad y una mejor experiencia de viaje para todos nuestros visitantes. Valencia es un referente de Smart City y ejerce su liderazgo en foros, grupos de trabajo y redes internacionales. La arquitectura de Valencia cuenta la historia de nuestra ciudad y lleva a los visitantes en un viaje que despierta los cinco sentidos. Más de 140 espacios culturales y 35 festivales hacen de Valencia un destino atractivo durante todo el año. En 2022, la ciudad acogerá la ceremonia de los Premios Goya, así como la Gala Michelin y será la capital mundial del diseño. Va a ser un año histórico para nosotros. Innovación con un toque mediterráneo. Valencia es creativa, inteligente de corazón y quiere predicar con el ejemplo. Estamos encantados de que nos hayan dado el título de Capital Europea del Turismo Inteligente, cooperando con las empresas locales y los residentes, participando activamente en redes nacionales e internacionales y ofreciéndoles el mejor momento de su vida. Prompte es B&M Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!